Lista, hola a todos, bienvenidos una vez más a un video nuevo de zombies de infección A ver, este es este, ok, tengo que aguantar, no me diga No me diga, soy invisible ahora, el problema es que ahí hay un zombie, adiós, eso de escudo, Oh que interesante hay un zombie... no me dispare de los tuyos... A ver si podemos aguantar más de lo esperado, bueno ya nos podemos reunir los tres, oh míralo, ahhh, ahhh, somos poquitos, tres contra uno, parece injusto, nos separemos por favor, pero que podemos hacer, separarnos, por acá, gobierno, que si, que no nos salgan por atrás, todo está bien, es que esto parece un laberinto, mira aquí viene aquí viene, aquí viene, jejeje, jejejeje, está buen, está buen, está bueno, Estos son teletransportes, tengo que estar muy pendiente, pueden salir de cualquier lado que se ve por acá, suena, escucho y disparo, pero no lo veo, ¡ay no! Jajajaja Si, que cosa, ay 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 ay, está aguantando lo más que pueda, de lo más que pude, corre, 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 corre Efectivamente serán por acá El de acá viene uno Necesita ayuda Se me acaba la maldición Vaya, soy inmortal o que? Si munición Que belleza Ay no Cuente todo lo mas que puede Aaaaah No, no voy pasando nada ¿Donde están? Falta uno Normalmente es en caravana En la parte de arriba Pero como lo hace Ni idea Queda uno, ahi no hay nada Acá tampoco hay nada Hay un zombie nuevo Vamos a ver Donde está Ese es el primer Voy a encontrar el último Me sonó para acá Cambio de New zombie Nuevo zombie Donde está ese zombie Donde se esconde Donde se esconde Cinco minutos es una eternidad Donde se esconde No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No, ese no es ¿Dónde estará? No me marca donde cae el compañero Hay alguien que lo encontró, ah ya veo Ah, es que están con la mamboca de razón No, falta uno Ah, no hay nada Ay, podemos caminar por las paredes ¿En serio? Esa no me la sabía Mmm, ese mapa poco lo conozco la verdad Listo Está escondido acá Quietecillo Y nadie lo había notado Mmm, ese está raro O sea, uno puede salir por esas paredes Bueno Listo, vamos para la última partida Este mapa ya lo tengo me parece Alguien tendría que ser el Ah, no Bueno, que el servidor inicio partida Iniciamos partida Este mapa creo que ya Retreat Es bueno, es bueno, es bueno, porque A ver, infección La pena es que Solo podemos llevar un arma Bueno, llevamos dos armas técnicamente Vamos con el compañero Mejor cubrirnos Un cuerpecillo Dale, 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 dale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ganado la delantera Porque puede lanzar granadas Acá viene, acá viene Hasta acá, hasta acá, hasta acá Muy bien Un poco de vilucho Vamos bien, primera baja del día Ay, no puede ser Ay, no puede ser Pero no estar acá Solitario Hola, ¿cómo estás? Para aguantarlos un pelín, un poquito No Hay nadie por acá, por acá, por acá, por acá Míralo, míralo Míralo, no, está ahí La estamos quedando sin munición Bueno, la nuestra está genial Ay, no No Nos queda uno Nos queda uno Nos queda la última La última, nos queda uno Solo queda uno Solo queda uno Uno solo Que es este Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ok, bueno, queda uno Ay, ¿por qué no van todos? Es que solo va uno Es grave Tómalo, ay, no Vamos a tocar caerle por debajo Míralo Ay Lo tenemos ahí Y nadie se acerca lo suficiente Para abatirlo Vamos Uy, por fin Vamos a dejarlo hasta acá Ven, diez minutos, está bien Nos veremos en un próximo video Con otra cosa más Adiós Chau Chau